¡Suscríbete al canal! ¿Así completo es el artístico? Sí, es que es mi nombre y nunca me lo he hecho chiquito. No me gusta que me lo acorten. Es que es muy largo, Magdita, pues qué pena me da tu casa porque me lo vas a decir completo. Tenemos, además de ser actriz de doblaje, también directora de doblaje, también actriz de teatro griego. No, me estaba contando, yo ahorita estoy aprendiendo bastante, porque me estabas contando que también hiciste mucho teatro griego. ¿Has de lo de Dionisio y todo eso? Sí, hice la voz, no mucho, una sola obra, pero fue un concurso en el Festival Cervantino y las vacantes de Eurípides. Entonces, fue muy interesante porque me dirigió el maestro Aznar, me dirigió Pepe Solé, entonces grandes directores. Y Miguel Sabido iba porque le gustaba mucho oírme. Y después de ahí, él me llamó y me fui a hacer unas obras con él en diciembre, en el convento, que se me olvida dónde está. Pero bueno, trabajé con él mucho y lo compaginaba con doblaje. Claro. Sí, porque, bueno, no era como tan demandante. Si la función empezaba a las siete, teníamos que estar una hora antes en el teatro y nosotros, yo, por ejemplo, tenía que estar un poco antes porque hay que maquillarse y hacerse una cara. Como era el corifeo, o sea, el narrador de la voz, hecho por primera vez por una mujer, me hicieron mi máscara y yo me tenía que pintar la cara lo más parecido a mi máscara. Entonces, aprendí a maquillarme así, porque yo no lo sabía. Y el maestro Aznar era extraordinario porque me pedía tonos o algo porque me decían, no tiene sexo, no tiene edad, no tiene... Y yo decía, entonces, ¿qué demonios tienes? Yo les doy. Sí, ¿cómo te basas para llegar ahí si no te dan como... El doblaje te ayudó a eso. El contexto. El doblaje. Cuando el maestro, este, él quitó, él, este, despidió al que hacía el corifeo porque se le indisciplinó y el maestro Aznar era muy... Bueno, sí, despidió a Ofele Gilmaim. No, manches. Entonces, este, que me tenía en la mira la condenada, este, cuando despidió al que hacía el corifeo, me dijo, ¿usted dónde aprendió a actuar? Le digo, yo soy actriz de doblaje. Ah, ok, perfecto. Sí, porque él era un adorador del doblaje. Entonces, ya me dio mi papel y me pareció maravilloso, pero le digo, maestro, no tengo sexo, no tengo edad, no tengo... ¿Qué doy? ¿Cuáles son mis indicios de personajes? ¿Y con qué herramientas puedes trabajar? Ajá, y entonces me dice, el actor o la actriz es usted, yo nada más soy el director, investigue, señora. Órale. Haga usted su propio trabajo, este, personal. Y me fui con un gran compañero que es el señor Eduardo Liñán, que ha hecho muchas obras de teatro griego. Y me explicó, entiende lo que estás diciendo y dilo, punto. Te están, este, apantallando mucho con eso de que no tienes sexo, no tienes... Es como un locutor, no tiene, aparentemente no tiene sexo, no tiene nada, está anunciando la marca. Su objetivo es, este, promocionar. Exacto, entonces tú promocionas la escena y se acabó. Me imagino que además, como siempre lo habían hecho hombres, debe haber sido muy revolucionario y muy desconocido que una mujer fuese la primera. Sí, mira, para mí, yo navegaba en mi maravillosa ignorancia, entonces como no tenía yo antes de que no había mujeres, me tenía totalmente sin cuidado. Pero a los que sí eran asiduos al teatro griego, deberían haber dicho, bueno, ¿y esta rata de dónde salió, no? Pero eso traté de hacer, de memorizármelo bien, bien, bien. Y cuando corrieron a Ophelia Guilmaine y pusieron a la nueva, a su sucesora, la sucesora era una actriz de doblaje, fue una actriz de doblaje de primerísimo, no voy a decir su nombre. Porque ya murió y porque no le fue muy bien. Y entonces a mí me tenía como su apuntador y era terrible, terrible, porque decía, oye, mi hijita, yo ya me aprendí lo mío, ya me tengo que aprender lo tuyo para decirte las cosas. Entonces yo le daba mi propio pie para que ella siguiera dándome, porque el teatro griego es un verso, es en verso rimado o es una prosa rimada. Entonces no, no puedes cambiar los pies. Sí, no es como, le voy a cambiar aquí. Ahí le voy a poner aquí zapato en vez de bota. No, 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 porque ya zapato y bota ya terminan en dos vocales diferentes, en fin. Entonces, sí me, Ophelia Guilmaine me hacía sufrir muchísimo, pero nunca me hizo caer. Me dijo, yo te voy a quitar de tu papelito, vas a ver, porque me cambiaba los pies. Entonces, este, dije, ¿qué hago? Aprendérmelo de memoria como si fuera en eso mi vida. Entonces, siempre, yo ya sabía que si iba a decir árbol, yo tenía que decir, este, maguey, yo decía maguey, aunque ella dijera árbol. Entonces. Si tú estar bien y que ella ya lo cambiara. Sí, 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 se van a regañar a alguien por cambiar lo que sea ella. Perdón. Salud. Gracias, gracias. Entonces, a la que regañaban era ella y yo feliz. Entonces, pues, digo, qué bueno que regañan a Ophelia Guilmaine más que a mi hija. Pero no, pues, la corrieron porque indisciplinada. Pero fue muy penoso porque nos puso a todo el elenco de la obra en el teatro helénico y dijo, la señora es una indisciplinada, llega cuando se le da la gana, cree que lo sabe todo. Entonces, por favor, levante la mano el compañero que quiera que se vaya. Levantamos la mano todos. Fue terrible, no tuvo el apoyo de nadie. Todos le levantamos la mano y, pues, la quitamos. Y la verdad es... Como en Big Brother, ¿no? Ay, más o menos. ¿De quién se va? Y es penoso que a una primerísima actriz como era ella, porque era una gran actriz, su indisciplina, su mal comportamiento haya sido más gráfico y de más peso que su calidad actoral. Es una tristeza. Por eso, el ser disciplinado, sumiso, humilde, obediente, te trae muchísimos más beneficios que sentirte la última coca del estadio. No, no, no. Yo aquí estoy muy impresionada porque creo que, además, son una familia de muchas mujeres revolucionarias. Y yo estoy muy agradecida. Al contrario, gracias a ti, gracias a ti. También tu mamá, me decía, tu mamá fue la primera directora mujer de No Black Sea. La primera mujer directora de No Black Sea. Magdalena Rubalcaba. Ella hacía Morticia Adams, por ejemplo, en Los Locos Adams, entre muchas cosas. Entonces, ella, en esa época, solo dirigían los hombres. Y Ken Smith, que abrió su compañía, le dijo, Magda, quiero que seas directora de mi empresa. Le dijo, pero Ken, nada más dirigen hombres en la actualidad. Pues dirigían, porque yo quiero que tú seas mi primera directora. O sea, desde ahí hubo un cambio. Desde ahí hubo un cambio. O sea, nos abrió la puerta y por eso digo, agradezco, porque tu mamá y tú fueron las primeras en abrir las puertas para que muchas cosas sucedieran. Mi mamá, mi mamá. No, pero tú también. Porque cuando yo entré ya había otras compañeras dirigiendo. Pero lo del corifeo. Y ya había, ah, bueno, eso sí. Esa fue una mafufada del maestro Azar, que bueno, Dios mío, Dios mío. Pero cuando yo entré a dirigir ya había muchas directoras, ya había mucha gente dirigiendo. Pero sí, mi mamá abrió el sendero para demostrar que una mujer también puede dirigir y lo puede hacer bien. Claro. Exactamente igual. Sí, porque el puesto de poder se los daban a los hombres. A los hombres, sí. Solo él puede. Y nosotras mismas. Cuando a mi mamá lo ofrecieron, le dijo, pero Ken, yo soy mujer. ¿Y qué, Magdalena? No importa. Pues es que nada más dirigen los hombres. O sea, dirigían. En mi compañía van a dirigir las mujeres. Y tú vas a hacer desde ahí. Eso marcó historia. ¿Y tú cómo llegaste al doblaje? Ay, mijito, contra toda mi voluntad. Sí, no, no, no. Yo le digo que hubiera querido ser astronauta, pero no, no, no. Me acuerdo, yo era una, bueno, el idioma inglés me encanta. Entonces yo quería todo lo que tuviera que ver con el inglés. Yo estudié en la Academia Maddox, la que era entonces la Academia Maddox, una escuela inglesa, y este, desde primaria, y aprendí ahí a hablar inglés, español, y muy buen inglés. Entonces estudié la carrera de comercial, con un poco de secundaria, en español, porque ahí la daban en inglés. Y luego ya me recibí como secretaria ejecutiva bilingüe. En la época en la que las secretarias escribían, bueno, yo salí escribiendo 220 palabras por minuto. Me podías dictar 200, era yo parlamentaria. No era taquígrafa, era parlamentaria. Era parlamentaria. Entonces estaba yo en las grandes convenciones, donde no se permitía grabar nada, con una seguridad, y entonces las que éramos parlamentarias, tomábamos nota de todo, y luego ya lo transcribíamos y se lo dábamos a nuestro jefe, porque no se grababan las cosas justamente como una medida de seguridad. Claro. Y claro, ahora eso ya ha cambiado, y afortunadamente, bueno, vamos, no afortunadamente, son otros los conceptos, todo va evolucionando, ¿no? Después vino el dictáfono, el jefe dictaba, decía, hasta mañana, señor, y él se quedaba contestando toda la correspondencia, o la correspondencia con el sobre, dentro del sobre la carta, pero ya abierta, me ponía, dile que sí, dile que no. Entonces, de acuerdo a lo que dije en la carta, y yo contestaba, si mi jefe quería recibir, aceptaba lo que le decían en la carta o no lo aceptaba. Fue muy bonito, porque me gustaba mucho aprender. Pasaron cinco años, y entonces mi mamá me dijo, este, ¿sabes qué, majita linda? Serás muy buena secretaria, muy buena en todo, pero yo creo que ya, ah, no, 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 me fui a, me salí de, 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 del secretariado, tuve un asunto personal molesto, y entonces me fui a descansar a mi casa. Y la, la, la dueña de la escuela, la, la secretaria de la dueña, supo que yo estaba de floja, y le dijo a mi mamá, ¿por qué no me la mandan? Necesito una maestra de taquirefía en inglés. Pues fui, y mi mamá dijo, no, no vayas, Magda, porque las maestras, los hijos, los niños, jalan mucho, pero estas no eran niñas, eran mujeres, unas mayores que yo, hay unas que tienen hijos más grandes que Arturo. Bueno, entonces, yo era muy joven, muy jovencita, y entonces, pues fui, y me quedé ocho años, y cuando mi mamá vio que yo me pensaba quedar ahí para toda la eternidad, me dice, ¿sabes qué, Magda? Ya fuiste secretaria, ya trabajaste como, este, este, maestra. Parlamentaria. Sí, ya, ya, todo lo que querías hacer lo hiciste. Eres la única de la familia que no está en esto. No, yo te voy a pedir que vengas a, y vayas, pidas un año de permiso en la Academia Maddox, para que te involucres en doblaje. Ay, le dije, pero a mí no me gusta, mamá, a mí no me gusta eso. ¿Y de verdad no te gustaba nada? No, no, porque no lo conocía bien, mi amor, no lo conocía bien, y mis papás nunca nos quisieron llevar a las salas, ni llevarnos a los estudios, ni nada. Mi papá era muy celoso, este, no quería que, decía mi papá que el día que algún muchacho me tocó, un actor me tocara el brazo, él se iba, lo iba a matar, bueno. ¿No decías que tu papá era Walt Disney? O sea, el que hacía... Mi papá era un gran locutor, un grandísimo locutor, y entre otras cosas, hacía doblaje, y debo ser honesta, no era un gran actor de doblaje, porque no, no lo era. Pero tenía una voz hermosísima, entonces le iba perfectamente bien a Disney, y hacía muchas cosas. Entonces, conmigo, después, en la empresa donde después trabajé, él hacía todos los créditos de todas las películas, como fue el locutor, era un gran, gran locutor. Y fue el primero que anunció muchas marcas, ¿no? El primero que anunció Cidral Mundet, Kodak, muchas cosas, Liverpool, salía hasta su foto. En Liverpool, el periódico. Pero bueno, no, no, yo la verdad, eso del doblaje, a mí no me... No, no, yo estoy encerrada ahí, decir, qué horror, ¿no? Se hace uno viejo sin ver el sol, ¿no? Qué cosa tan fea. Entonces, total, que ya acepto, pido el permiso en la Academia Maddox, me lo dan un año, y me voy con mi mamá el día de mi cumpleaños, cuando cumplía yo 30 años. Entonces, ese día hice mi primer loop, porque, la verdad, desconocido el doblaje, pues no, aunque no iba yo a la sala, soy yo que mi mamá, mi papá, sus compañeros comentaban, ¿no? En fin. Y entonces, después de estar ahí con ella unas buenas horas, dice, ahora vas a hacer un pequeño loop. Y el día de mi cumpleaños, el día que cumplí 30 años, puse mi primer loop. ¡Qué gran regalo! Sí, y que me gusta, y que me gusta y que me quedo. Entonces, seguí, seguí, iba todos los días con mi mamá, que era muy exigente, y le dije, ¿sabes qué, mami? Sí me voy a quedar aquí. Si en un año yo no hago un estelar y tengo un papel fijo, entonces me voy. Me dice, hijita, pues ven preparando tus maletas, porque nadie hace un estelar en primer año y pone loops. Es una escuela, ¿no? Sí, pues aprendí en un año. Pude poner mi primer loop, y al año pude dirigir mi primer película. En la época en la que no cualquier chango dirigía. Claro. Entonces, sí, fue una, es una, ¿cómo te podría decir? He tenido mucha suerte, la he aprovechado. Mucho talento. Está bien. Y me gustó mucho el trabajo, y de pronto dije, no, pues no está tan feo eso de lo que hace mi mamá. Pero luego llegó a ti esta película asombrosa, Back to the Future. Back to the Future. ¡Vuelve al futuro! Pero esa fue una, mi amor. Esa, cuando llegó a mí, yo ya tenía otras en mi haber muy buenas, pero fue muy bonita. Yo amo Back to the Future. Sí, muy bonita. Y Lorraine, que es un personaje así. Lorraine, que es preciosa, sí. Y además tenía yo un elenco de actores increíbles, Federico Romano, que era un extraordinario actor de doblaje, y actor, actor, cantaba, y bueno. Y Roberto Carrillo, que hacía Michael J. Fox. Y el texto, en fin, era difícil de manejar, porque era ciencia ficción, entonces había que ver cómo se manejaba. Que no se viera chistoso y te burlaras de eso, ¿no? Porque fuera ciencia ficción. Si eso fue para mí, la verdad... Y para que no cayera en lo burdo, ¿no? No cayera, exacto. Y yo la vi en inglés a Antier, me sigue gustando más en España. Mira, la verdad que hemos hecho cosas... A mí en general no me gusta ver lo que hago. ¿No? No. ¿Qué? Porque considero que lo pude ver eso mejor siempre. Sí, somos muy autocríticos. Siempre, siempre. Y la semana pasada, curiosamente, yo doblé a Dr. Queen, ¿no? La mujer que cura. Dr. Queen estaba un episodio, y estaba yo buscando, y lo veo, y dije, a ver, ¿qué tal? Y empiezo a oír a mis compañeros de hace mil años, cuando eran, ahora ya son adultos, y eran niños haciendo a Brian, en fin, a muchos compañeros, a la admiro, a Azucena Rodríguez, miles de compañeros, y vi el doblaje. Dije, qué bárbaros, qué bueno es. Éramos, qué buenos éramos porque no teníamos las maquinitas que tienen ahora. Y corre los dos cuadritos a la derecha, corre uno a la izquierda, dale una peinadita, dale. Estíralo, no, no, sí. Estíralo, ¿verdad? ¿Cómo era? Si te equivocabas, tenían que repetir todo. Claro, y grababan todos juntos. Todos, a ver, grabábamos normalmente tres o cuatro, los que estaban en escena. Una vez, en una serie brasileña, que estaban celebrando el cumpleaños de una de las actrices, de las personas, y entonces teníamos todos que estar en el atril. Y a mí me tocó subirme, como estaba yo delgadita y joven, porque no crean que así como estoy siempre, no, alguna vez fue guapa y delgada. Entonces, me suben al escritorio del director para que yo me pudiera inclinar y entrar al eje del micro cuando me tocara mi diálogo. Todos tenían que entrar al eje, porque el eje, este es tu micro. O sea, era incómodo. Sí, claro, este es tu micro. Ajá. Tu eje, para que salgas, lo mires así. Lo que entre dentro de esto, lo que acaban de hacer mis manos, va a pasar. Este es un micrófono unidireccional, ¿no? Sí. Entonces, si tú grabas acá en vez de aquí, ya no se oye bien. Me imagino que odiaban al que se equivocaba. Pues no, porque una vez una compañera que era estupenda, Azucena Rodríguez, estábamos las dos en el atril y le costaba una palabra mucho trabajo y se equivocaba, y se equivocaba. Entonces, perdóname, Magda. No, hombre, no, no te preocupes. Y hubo un momento en el que ya estábamos tan nerviosos, ¿no? Que yo estaba pendiente de que lo pusiera bien, y que lo pone bien y que yo no entro. Y le digo, ay, Azucena, perdóname, ahora yo fui la idiota. ¡Ya me dijiste, idiota! No, Azucena, no, no, no. ¿Era parecido al teatro? Sí, mi amor. No, 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 era increíble. Porque además... Tiene que tener un ritmo, ¿no? No, y además el pie de tu compañero, si tu compañero con el que estabas grabando era malo, te jalaba. Pero si era bueno, también te jalaba. ¿Cómo pasa en el teatro? ¿Solo tenían un script? Sí, sí, un script nada más. Sí, sí, claro. ¿Repetían la secuencia completa la escena o cómo iba grabando? La película, las películas se dividían por lo que son loops, o sea, trozos, pedazos, lazos, de pausa a pausa. Una pausa que no tuviera, procurando que no fuera mayor la intervención de 28, hubo un tiempo que había hasta 35 palabras. En un loop. En un loop. Después la recortaron a 30, después a 28, y ahora son 25, me parece. Entonces, no puede tener un loop más de 25 palabras. Entonces, pues había veces que en una misma secuencia, eran una comida, por ejemplo, pues eran como 15 o 20 loops. Y se iban haciendo uno por uno, uno por uno. Y pues todos estábamos adentro de la sala, ¿verdad? Comiendo ahí, asfixiándote. Y se podía fumar, ¿no? Cállate, sí, hombre. No, 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 no. Fumábamos como drogadictos, caray. Y entonces, luego a veces se trababan. O sea, no olían tan rico las alas. No, se olían horrible. Hasta que después, el señor Colmener un día se siente mal del pulmón. Y entonces va a ver al médico y le dice, ¿Está usted mal de sus pulmones? Los tiene contaminados. Pues, ¿en qué trabaja usted? Pues, soy director de doblaje. Y, pero, ¿qué? Y ya le explicó que en la sala se fumaba. Y entonces él le dijo, pues, si usted sigue respirando el humo de lo que esfuman sus compañeros, se va usted a buscar una gravísima enfermedad en los pulmones. Y entonces él prohibió en su sala que se fumara. Y de ahí, me imagino. Y de ahí muchos empezaron, hasta que llegó un momento, como dice el actual, en que no se fuma en una sala de doblaje. No hay manera. Y hace ya varios años, muchos años. Pero, este, antes, claro. Porque en esa época hasta en los aviones, ¿no? Sí. En el salón de clases. Sí, sí. Claro que sí. Muy normal. Muy normal, ¿cómo no? Sí, sí. Por ejemplo, cuando ya no se pudo fumar en las salas, los tramposos de los directores, como yo, me iba yo con el ingeniero de sonido, a echarle mi humo a él, ¿verdad? Entonces los actores estaban limpiecitos, pero mi pobre ingeniero, pero él también fumando, no te creas. Pero trabajando con la voz, ¿cómo fumar? Ay, mi vida, pues, pues, queríamos una bola de babosos. No cuidábamos nuestra garganta, no cuidábamos, teníamos que tomar clases de canto, o tenía, yo al menos, trataba de vocalizar, colocar siempre, tener la garganta muy cuidada, para que a pesar del cigarro pudieras hablar, gritar, entonar, etcétera, ¿no? Cosas que después, cuando se prohibió el cigarro, fueron utilísimas, muy útiles, porque ya las sabías, ya sabes gritar, ya sabes colocar, porque si una persona grita, luego te decía, dale un margen al ingeniero, dile hasta dónde vas a gritar, hasta aquí, para que no grites mucho y no te lastimes. Si tú gritas bien, nada de que te lastimas, no te debes lastimar, si te lastimas es que estás gritando mal. Sí. No debes... Pero ¿cómo hasta para hablar que se supone que es algo que hacemos... Que sabemos hacer. ...por inercia? Se supone que es algo que sabemos hacer, tiene su maña, hay que saber hacerlo. Igual, tienes que hablar correctamente, la lengua no debe estar atrepada en el paladar, tienes que hablar bien, claro. Había un ejercicio de actuación que es como, tienes que enderezar la columna para que la voz salga bien, o sea, está... Bueno, todo el cuerpo... Es que sí. ...influye en cómo va a salir tu voz, por eso muchos prefieren grabar parados a grabar sentados, porque... Lo que comes. Es la forma correcta. Lo que comes influye mucho en todo. Lo que comes... Mi mamá, por ejemplo, no nos dejaba grabar sentados, ni con tacón alto. Yo recuerdo que una vez llegué a grabar con ella... Ay, no te ganas de grabar con tacón alto, tampoco. Ah, pues, oye, yo estaba joven y guapa, pues, ¿cómo que no? Yo ya traigo el tacón alto. Entonces, llegué con mi mamá, yo llevaba el estelar, mis tacónzotes, como de que no. Y me dice, ve por favor al sanitario y tráeme, para secarse las manos, dos lienzos, dos pedazos. Sí, mamá. Ahora ponlos en el piso, por favor. Ahora quítate los zapatos y párate ahí. Dice, solo a ti se te ocurre venir a hacer un estelar montada en tacones, ¿verdad? Es que además te mueves tantito y el tacón todavía suena más fuerte. Además, mi vida, no aprietas igual el abdomen. No, 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 no es igual. Estás parada de manos casi. Entonces, pues, no. Y ahí aprendí que un estelar no se graba con tacón alto. Muchas cositas que aprendí con mi mamá, gracias a Dios, porque lo que ella aprendió, lo que le tocó aprender, que fue los inicios del doblaje, fue la técnica exquisita que ya no usamos, que nos permitía doblar perfecto. Darle un tono maravilloso, una entonación única y una sincronía que no necesitábamos de tanto, córrele a la derecha y a la izquierda y a la... Claro, el ingeniero no tenía que hacer... No, el ingeniero veía y decía, esto está mal, denme otra, por favor. Y hay otro rollo, ¿no? No, él tenía una, este, nagra, una máquina donde graba por aquí, pasa a este lado y este lado se pasaba a otra grabadora que a su vez la transmitía a un magnético, a un rollo donde ese magnético, este, tenía todos los loops aprobados. Entonces, el ingeniero, cuando el director decía, ok, entonces ponía loop 25 en el magnético, lo sacaba tantito, 25, ya lo ponía y lo transfería. Ah, o sea, tenían como por loop. Claro. Y ahí te notabas cuál estaba bien ya. Cuál estaba bien y ya después se iba a edición, ya el editor lo acomodaba y después se iba a, este, revisión. Y ya que lo revisaban, ya que estaba la película revisada, o a veces la podían revisar sin que pasara a regrabación. Y había retakes, ¿no? Uh, sí, cómo no. Sí, 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 había retakes. Siempre ha habido retakes, siempre ha habido. ¿Hasta qué momento se dejó de grabar así? Mira, mi amor, yo me acuerdo que con este sistema, ay, Dios mío, hubo un momento en que seguíamos grabando, se llamaba óptico y video. ¿Qué año sería mi hijo cuando estaba chiquito? Principios de los ochenta. Principios de los ochenta. Principios de los ochenta se pasó a video. Principios de los ochenta y la computadora. Ya teníamos video. O sea, Star Wars todavía se grabó. Star Wars la grabamos en Los Ángeles en video. Ah, para que no sepa, es la princesa Leia. Es la princesa Leia. Sí. Sí, ahí me dio mucha risa. Yo venía de... Hasta los dos miles, finales de los noventa, dos miles. Sí. ¿Hasta los dos miles pro-tools? Hasta los dos miles pro-tools. ¡Oh, wow! Sí, yo venía de una tierra de un tercer mundo, ¿verdad? Cuando yo entro a la sala ahí de los estudios sonoros mexicanos en Los Ángeles, me recibe Salvador Nájar, un gran director, un gran actor. Y, este, Magrita, mira, vas a doblar a la princesa Leia, etcétera. Entonces, sí, ¿cómo no? Bueno, tu entrada te la va a marcar el pietaje. Vas a entrar, por ejemplo, en este loop, en el minuto 20, 14, 12. Ajá. En lo que yo veía que llegaba el 20, 14, 12, ya se había acabado la película, ¿verdad? 20, 14, 12. No, ya. Entonces, me decía, no, estás tarde, ¿verdad? Le dije, a ver, Nájar, vamos a aclarar. Cuando la changuita abre la boca, yo la tengo que abrir y cuando la cierra, yo la tengo que cerrar. Sí. Ah, bueno, entonces, olvídate de tus numeritos. Ya. O sea, el time code no existía. Sí. No era una referencia en el doblaje. Para nada. No marcaba el... Sí, claro. Sí, no, era referente para los que la regrababan, pero para nosotros ni aparecía en la pantalla en óptico. No, nada más. Y no se usaba el audífono, ¿eh? Había unos cuantos compañeros, como el señor Bianchi, por ejemplo, que llevaba sus propios audífonos y grababa con el audífono. Los demás grabábamos del ensayo, de memorizarte el ritmo del loop y de ahí en adelante corre. Es que por eso son leyendas. Por eso aprendimos bien, mi cielo. Claro. Por eso aprendimos bien. Porque ahora le... Me acuerdo una vez un compañero que llegó a trabajar conmigo y le digo, dame otra porque estás tarde. Que me corran, ¿no, Magnita? No, no, yo te puedo correr. No, que me corran el texto. Ah, no, yo pensé que corran. Yo te corro, pero así, mira. Es que ahora ya con tanta tecnología que hay puede entrar un actor muy malo y lo puedes estirar, recortar, corregir, entrar. ¿El doblaje se está haciendo un medio mediocre? Creo que no hay un estándar para saber qué es un buen doblaje. Más bien, para el público. ¿Qué es un buen doblaje? ¿Qué es un buen doblaje? Un buen doblaje es una película que tú estás oyendo en tu idioma y que no te das cuenta de que se grabó en otro, se filmó en otro. Eso es un buen doblaje. Porque se te olvida que está en ruso, en alemana. Tú nada más oyes el español y lo oyes perfecto, no te saca de base y si está perfecta la entrada, perfecta la salida, los tonos van de acuerdo a lo que estás viendo y ese es un buen doblaje. Pero ahora, mira, yo no quisiera hablar del doblaje de ahora porque yo no lo hago ya, no lo he hecho nunca. Dejé de dirigir hace dos años una vez que me caí de la escalera. ¿Por qué? Porque para dirigir tienes que estar muy consciente de lo que haces, no nada más es ver tu película y decir, ok. Sí, ponlo. Ponlo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Corto largo. Sí, corto. Tienes que estudiar un material previo. Tienes que checarlo. Muchas veces corregir lo que está escrito en el guión. Lo hacemos de Anita, lo hace mi hijo, etcétera. Que yo lo, pues claro, uso mucho la máquina, ¿no? Y bien escribida, lenta escribida. Entonces corrijo el guión y le busco la labial, le busco el esto, le busco el otro. Pero ahora yo veo que entran cuando pueden, salen como quieren. Acabo de grabar un largometraje para cine con Diane Keaton y yo veía, me daba el loop. Ok, señora. Y yo decía, ok. Le digo, pues sí, no entré a tiempo. Ah, no, ahorita la corremos, pero la pausa ya no la hice. No importa. Desde ahí, no sé. Entonces me di cuenta de que, pues ahora ya cualquiera doble. Ay, pero creo que sí se nota quien hace un buen trabajo, ¿no? Digo, desde los ingenieros hasta el público, ¿no? Yo pienso que sí. A pesar de que se acomode, se nota. Yo creo que sí, porque el ingeniero, cuando terminé de grabar la película, que fueron tres días, me dice, señora, ha sido un placer trabajar con ustedes. Gracias por hacer mi trabajo tan fácil. Dije, híjole, gracias a usted, ingeniero. No, gracias a usted, que hizo mi trabajo tan fácil. Y tú lo hacías. Y era colis, pues cómo se lo harán los demás. Y si el director tampoco es muy bueno, y no te orienta ni te guía. No va a haber un buen trabajo. Pues no. Entonces yo le preguntaba, oye, fulanita, ¿me permites cambiar pero por por? Porque yo estaba viendo a la labial al principio, y no a un pero, dos sílabas. No, apenas me cabía el por. Entonces ya el sentido de la frase cambia, ¿puedo hacerlo? Porque hay compañeros que simplemente cambian y nadie les da permiso. Yo estoy educada a la antigua, que en la sala la máxima autoridad es el director, a él se le respeta, se le toma en cuenta, aunque no se lo merezca. Y mira que muchos. Sí, sí, muchos no se lo merecen. Y dices, híjole, este se llama director porque no hay más remedio. Pero, pero sí, soy de las que todavía se disciplinan. Si un director me dice, diga esto señora, ¿puedo decir esto? No, dígalo así. Y yo creo que está mal, me callo, y digo, bueno, yo cumplí con decir que esto está, que es un error. Por ejemplo, soy medio maniática del español. Entonces los verbos cero estar se manejan muy mal. ¿Ha habido muchos accidentes? ¿Han habido muchos accidentes? No. Los verbos auxiliares no se pluralizan. Ha habido muchos accidentes que han ocasionado pérdidas en las carreteras. Qué importante es, porque además, bueno. La gramática, sí. Como actores de doblaje tenemos una responsabilidad bien enorme que es educar a una población. Sí, cómo no. Y si hablamos mal. Sí. Porque yo me acuerdo que yo hablo como lo escuché de chiquita. Yo hablo muy Discovery Kids. Yo sí digo césped y emparedado, porque eso fue lo que escuché. O sea, tú hablas en doblaje. Yo hablo en doblaje. Yo hablo en mal doblaje. No, ¿y también? La nevera. Pon esto en la nevera para que el césped... Vamos a la ducha. Vamos a la ducha. A la ducha. Sí, yo hablo así porque así lo escuché. Pero entonces esa es la responsabilidad también como actor. Como actor y director. Porque como director es tener un buen conocimiento lingüístico. Pues sí, mi amor, porque además hay muchas palabras que no se conocen, que no son del uso común, que tú como directora tienes que buscar en un tumba burros. Y ahora que todo está en una computadora, hombre, que es tan fácil. Antes que te tenías que levantar por el diccionario y buscar la enciclopedia de la Z, de la A a la Z, en cuál estaría. Bueno, eso, llega una persona y te dice, ¿por qué, señora? ¿Por qué tengo que decir ha habido y no han habido? Porque es una auxiliar y los auxiliares no se pluralizan. ¿Y qué es una auxiliar? Ah, bueno. Un auxiliar es un verbo que te permite cambiar los tiempos de los mismos para que queden bien, etcétera. El verbo cero estar, etcétera. Y entonces ya les explico lo que puedo, porque no soy maestra de español, pero me gusta mi idioma. Así como me encanta el inglés, me gusta el español. Y ahorita ningún director hace eso. Trabajamos hablando, no lo podemos hacer. Pero ningún director ya hace eso. Bueno, pocos. A mí no me ha tocado que alguien, yo a veces les digo, perdón, pero ¿puedo cambiar este por eso? O los plurales o los singulares o los sinónimos. ¿Puedo poner un sinónimo? No, sí, pon un homónimo. No, 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 un sinónimo. En fin, cosas que son para mí elementales y para muchos compañeros no. No, porque antes para poder dirigir tenías que tener un, ¿qué te diré? Un respaldo de educación cultural, de educación moral, de respeto, de muchas cosas, que entonces sí eras candidato para dirigir. Pero no cualquier pelagato sí va a dirigir. Y ahora cualquier mafufado dirige. Entonces, pues es la verdad, no estoy mintiendo. Aquí tengo a varios compañeros que me están oyendo. Y más de los que me van a oír, que me van a odiar, no importa. Es la verdad. No, me interesa. No, me vale. Yo quiero hablar de una actriz en específico. Sí. Meryl Streep. Meryl Streep. La has dado muchas veces, ¿no? Muchas veces, muchas veces. ¿Cómo es doblar a esta actriz? Muy fácil. Muy fácil. Muy fácil porque es una gran actriz. No me pone a sufrir. Tiene una muy buena escuela actoral. Habla muy bien, muy claro. Lo único que sí se necesita es tener un buen guión. Pero ella es fácil de doblar. Si tú me preguntas por Diane Keaton, entonces sí sufro. Porque ella es arítmica, todo lo improvisa, entonces dice muchas cosas que, o se queda callada. Y dice, porque vamos a, vamos a ir a comer. Híjole, dices, ay, maldita, a ver, vamos a ver otra vez. Vamos a ir. Entonces te acostumbras a que no tiene un ritmo constante. Sí, la cadencia no se... No, la cadencia es otra. Pero Meryl Streep es facilísima de doblar. Es una mujer encantadora. No tengo el placer de conocerla. Pero me fascinaría. Y es tan versátil. Canta tan bonito. Hace todo. Hace todo. Baila, canta. Todo, todo, todo. Comedia. Comedia, drama. Todo. Entonces la admiro muchísimo. Le he aprendido mucho. Y ha sido un honor para mí que me la hayan dado muchas veces a doblar. En Mamá Mía, ¿no? Mamá Mía. Es una película increíble. En la que sea. La que sea, sí. Un placer escucharte. Qué bueno que te la dieron a ti. Ay, gracias, mi amor. Muchas gracias. Yo Mamá Mía la veo en español. A mí han sido un... Muchas cosas que Dios... Es mi película favorita. Entonces... Muchas cosas del doblaje que estoy agradecida. He conocido a grandes y talentosos actores. Muchos con renombre afuera de las salas de doblaje. Otros que por desgracia no son famosos más que entre nosotros. Pero ha sido verdaderamente una escuela conocer a tantas personas tan talentosas, tan dedicadas a esto. Y por eso cuando veo en una sala a algún advenedizo que no tiene nada que hacer ahí, en primer lugar, como directora no le doy llamado. Y en segundo lugar, si me pregunta por qué... Híjole, yo que soy tan franca, ¿por qué no me han llamado, señora? Porque eres malísimo. Es malísimo. Porque no sabes doblar. Porque no aparentes. Pues nomás por eso. ¿Para qué preguntas? Quería saber. ¿Es de verdad? Sí, pues sí. Y a mí me lo dijeron. Entonces, si es de verdad. O si dices, señora, ¿usted cree que me falte algo para aprender y poder trabajar con usted? Mira, sí, te falta tonos, te falta X, lo que yo vea que le falta o no ha podido alcanzar, se lo digo y le enseño a hacerlo. Porque el chiste no es nada más decir, tienes mala adicción. ¿Cómo es la buena adicción? ¿Cómo voy a mejorarla? ¿Cómo voy a mejorarla? ¿Qué ejercicios debo hacer? ¿Cómo? A ver, no se te entiende. Ajá. Y dices, no se me entiende, chispas. Abre más su boquita, frasea mejor. Claro, coloca bien. Coloca bien. Así es. Sí, la lengua, cuidado, esa lengua está mal puesta, mal colocada. Aprieta la R. Tienes que darle al actor cuál es el defecto que está haciendo o cuál es el error que está cometiendo para que pueda omitirlo y entonces hacerlo bien y sentirse bien. Claro. Porque el chiste de que alguien trabaje para ti no es que salga frustrado, es que salga contento y pensando que aprendió otra cosa. No, qué buena directora eres. No, no, no. El buen director, además de ser bueno, tiene que saber enseñar. Es un buen maestro. Un buen director tiene, bueno, yo siempre he pensado, porque hay muchos que deciden humillar, siempre he pensado que un buen director motiva. Claro. Y enseña. Y enseña. Enseña, que es muy importante. Mira, yo te digo que desgraciadamente, ay, me parezco mucho a mi mamá, cuando he tenido claro que me había humillado, sí, cómo no, hubo uno que no me gustó, ¿no? Su forma de tratarme y menos de tentarme. Entonces, este, cogí mi bolsa, me dice, ¿a dónde vas? Le dije, a la calle. Yo ya cabré. No, ¿qué te pasa? No, no, así. Yo en esta sala, a mí no me gusta que me tentunen ni que me aprieten de la cintura ni que nada de nada. Así que, como tú nada más diriges así, que te vaya muy bien, adiós, y repórtame a la anda o repórtame a quien se te dé la gana. Y ya me salí. No me reportó nada, ¿verdad? Porque él me reporta y yo también le digo al... Y se queda sin carrera. Pues sí, pero eso casi nadie lo hacía. No, claro. Si empezaba, se quedaban calladas. Todavía hay mucho miedo. Todavía hay mucho miedo. El día en que las personas nos demos nuestro lugar y pidamos que nos lo den, yo creo que las cosas cambiarían. Pero hay veces, hay mujeres que, y hombres que no saben ni en qué lugares han parado. Entonces, difícilmente van a poder aspirar a un lugar si no saben ni en el que están. Entonces, pero sí, sí, este, sí tengo fama de ser terriblemente hablantina. No, pero está bien, está bien, hay que hablar. Pues sí, sí hay que hablar. Y bueno, ese ha sido la historia más o menos de mi vida en doblaje. Una rama en la que admiro, respeto, quiero muchísimo. Le estoy muy agradecida. Me ha dado para mejorar mis ingresos, porque el doblaje está muy mal pagado. Ya lo dije. Sí, todo, sí. Entonces, gracias a Dios, a que tengo quien me mantenga, a que tengo quien me mantenga ahorita con su pensión. Ya falleció, pero tengo una muy buena pensión que me dejó, etcétera, etcétera. Pues no vivo del doblaje, ¿verdad? Porque si viviera del doblaje, estaría yo viviendo, pues, muy mal. Ok. Muy mal, porque cometí un error muy grande, enorme, envejecer. Entonces, si tú envejeces y ya no eres la niña nice, y ya no eres la que tiene la voz de quinceañera y hablando así, ¿verdad? Horrible, como hablan ahora los jóvenes. Si no hablas así, entonces, pues, ya no tienes que hablar como pito, porque entonces tu peor pecado es envejecer. Y yo cometí ese pecado hace muchos años. Entonces, estoy perfectamente consciente. Es más, hay gente, últimamente, que estamos grabando a distancia, porque la casa de ustedes está en Cuernavaca. Muchas gracias. Entonces, yo, me llama Juan Charrasqueado, que no sé que ni lo conozco ni me conoce, pero por alguna razón me recomendaron. Y entonces me dice, señora, soy fulano de tal, mucho gusto, Margarida Leonel Cervantes. Entonces, mire, vamos al fulano de tal, ya puedo ver la pantalla, puedo ver el guión, en fin. Y entonces dice, mire, usted es la señora, y sale una venerable anciana que digo, virgen María, ¿cómo llegó esa mujer al set? Sí, así me metabelita, así arrugada, una arruga sobre la otra. Y le digo, ¿quieres que le haga la voz de acuerdo a su físico? Pues sí, señora. Dice, pero a usted no le va, porque usted no tiene voz de vieja. No. Entonces, pues la rejuvenecemos tantito. Dice, sí, no la haga tan vieja. Y mira, le subo tantito, la coloco tantito y queda bien. Entonces, como soy, uf, la señora Magra, pues ya es una institución, ¿verdad? ¿Quién es? Es una venerable anciana, y yo la que uso el bastón, bueno, peor. Entonces, sí, el trabajo ha bajado, porque no, me fui a Cuernavaca hace muchos años, ya no trabajaba yo aquí en la Ciudad de México, entonces muchos compañeros no me conocen. Entonces, no me hice de un nombre, de un grupo en la Ciudad de México. Entonces, me imaginan como una viejita, ¿verdad? Que ya la pobre no puede ni hablar. Y pues no, todavía puedo hablar y puedo trabajar bien y no tengo la voz tan cascada ni tan nada al queso. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Un deleite. Gracias. Por dejarnos aprender de ti, de verdad, ha sido de las mejores. Fue un episodio donde aprendimos mucho, ¿sabes? Pero demasiado, yo de verdad, mi... Por ejemplo, te voy a hacer una corrección. Nunca te aprende demasiado. Demasiado es un superlativo que cuando lo dices, te quiero demasiado, o sea que me puedes querer más. No. Te quiero muchísimo. Requeté mucho. Pero no demasiado. Es negativo. Exactamente. Entonces, si tú quieres algo que has aprendido mucho, entonces no es demasiado, porque nunca es suficiente. Entonces, si has aprendido... Has aprendido mucho, pero no demasiado. He aprendido mucho. Exacto. Hemos aprendido mucho. Eso. Hemos aprendido mucho. Eso. Y te trajimos... Te trajimos un detallito. Ah, no, mi hijita, detallitos, no. Algo que... A mí es detallotes o nada. Te trajimos un... Ay, mi vida, gracias de mi monita querida, que me ha dado tantas satisfacciones. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Fue lo primero que hice, importantísimo, y lo hice en Estados Unidos, en Los Ángeles. Entonces, sí fue una gran experiencia. Saludos a George Lucas. Saludos a que nos está viendo. Fue muy, muy, muy linda experiencia. Fue muy bonito estar con ustedes y poder hablar de el trabajo más hermoso que he tenido en mi vida, que es actriz de doblaje. Y directora, que ya no dirijo porque ya no puedo. Ya no tengo la capacidad, creo yo, después del trancazo en la cabeza, para poder dirigir. ¿Quién sabe si algún día lo logro de hacer? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, mi amor? Porque dirigir no es enchílame otra gorda. Dirigir es tener mucho cuidado en lo que haces. Una responsabilidad. Una enorme responsabilidad. Y el casting, hay compañeros que ya no conozco sus voces, entonces tendría que pedir ayuda. Y no quiero molestar. A lo mejor la ayuda que me dan no me gusta, porque soy una sangrona. Entonces, mejor actuar. Y si algún día vuelvo a dirigir, pues, vamos a ver, vamos a ver. Ya estoy muy grande. Sí, bravo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, mi amor. ¿Algo que quieras anunciar, decir? Pues nada más quiero anunciar que, por favor, el que esté yo betabelita no me impide trabajar en doblaje. Compañeros míos, denme llamado. Déjenme demostrarles que todavía puedo hacer muchas cosas. Eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. A mí como Regina Tizcareño en todas. Y a mí como Emim2000 en todas igual. Y a Departamento302, que hace que nos veamos bellísimos y hermosos con esta producción. Y no se olviden de seguir al Dovcast en Instagram, porque ahí tenemos muchísimas sorpresas. Y vamos a estar dando muchísimas pistas sobre quién va a ser nuestro siguiente invitado. Vayan a estar apareciendo por aquí las redes. No olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita. Muchas gracias por haber visto esto. Gracias. Arrego. Bye-bye. Bye-bye. ¡Gracias!